Que le digo si la miro cuando la mi no pasa El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar Que le digo si la miro cuando la mi no pasa El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar La demonio colorado me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado la demonio colorado De todas las que me gusta hay una que quiero mas La de ese bonito loco con que yo ni voy a casar De todas las que me gusta hay una que quiero mas La de ese bonito loco con que yo ni voy a casar La demonio colorado me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado la demonio colorado Que le digo si la miro cuando la mi no pasa El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar De todas las que me gusta hay una que quiero mas De todas las que me gusta hay una que quiero mas La de ese bonito loco con que yo ni voy a casar La demonio colorado me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado la demonio colorado Música 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 Música